Este domingo las buenas noticias llegaron para Caterin Zúñiga, una joven madre vecina de Lomas de Cocoría, en Pérez Celedón. Lo que tanto esperó se le dio, que saliera negativa en la prueba del COVID-19. Ella es una de las pacientes recuperadas que salió este lunes en el informe dado a conocer por el Ministerio de Salud para este cantón. Aproximadamente duré un mes y medio positiva con el COVID-19. Fue un tiempo muy duro, fueron muchas preocupaciones, tanto en mi hogar, por mis hijos, mi familia, etc. Como a lo exterior, fueron demasiadas situaciones, gente que murmuró, dijo, Hubieron muchas situaciones que se dieron que no ayudaron mucho a mi estado, pero gracias a Dios estoy bien. Me recuperé, logré salir adelante contra todo y contra todos. ¿Pero cómo empezó todo? Precisó que el padre de su hijo menor es transportista, quien llegó a Pérez Celedón hace mes y medio a dejar una carga desde Nicaragua. Estando en el cantón, él quiso ver a su hijo y ella lo permitió. A pocos días de recoger a su hijo, Catherine comenzó a sentirse un poco mal. Pensó que era una gripe, por lo que acudió al Hospital Escalante Pradilla. Por sus síntomas, el 5 de mayo le realizaron la prueba. Un día después le dan una noticia que la devastó. Era positiva en COVID-19 y ya el 7 de mayo sale publicado el caso en los datos del Ministerio de Salud. La situación de esta madre era preocupante, porque temía por su hijo. Según contó, a él hicieron primero dos pruebas donde el resultado fue indeterminado y luego dos más donde dio negativo. El contacto directo con la persona que tenía COVID fue mi bebé, mi hijo. Por medio de él yo adquirí el virus. Aclaro, el papá de mi hijo no sabía en ese momento que él era positivo con COVID. Se enteró mucho después. Después, cuando yo vi positivo, me sentí muy enojada, frustrada. Intenté llamarlo para hacer un reclamo y la situación en el hogar de él era demasiado devastadora como para yo ponerme en eso. Entonces, mi contagio se debió al contacto que tuvo mi hijo con el papá. Tras dar positivo, su vida cambió, fuertes fiebres y muchos malestares. El control era permanente. A ella le realizaron seis pruebas más para determinar si seguía con el virus o no. Esto le generó muchos malestares en su nariz principalmente. Después de dar positivo, me hicieron seis pruebas. Las pruebas no son nada fáciles, son incómodas. Es una de las partes más feillas de estar con COVID. Cuando te hacen la prueba, cuando te dan que sigue siendo positiva, uno se frustra demasiado, se siente mal. Muchas veces me desesperé porque eso significaba seguirme cuidando, seguir con el estrés, la tensión de que mis hijos se contagiaron. Katherine agradece el trabajo de todo el personal de salud por el apoyo brindado, al igual que el de la municipalidad y de la escuela. Yo califico el trabajo del personal de la caja, del Ministerio de Salud y de la municipalidad excelente. Estuvieron pendientes de mí todo el tiempo, desde que yo de dispositivo. Muchas personas que trabajan ahí se hicieron cargo de su trabajo con demasiado amor y pasión, pienso yo, profesionales. Tenemos aquí en Pérez de Ledón, ellos dieron todo lo posible por proveerme, por darme los medicamentos, mascarillas y todo lo que yo necesitara para sentirme mejor, para proteger mis hijos y para salir adelante. Entonces los califico excelentes. ¿Qué bueno y qué malos saca de la situación vivida? Lo bueno que puedo rescatar es que para Dios no hay nada imposible, que a pesar de ciertas situaciones que viví, nunca me abandonó. Tuve el apoyo de muchísimas personas, amigos, personas que no conocía, que estuvieron 100% apoyándome, dando apoyo espiritual, apoyo económico, apoyo moral, lo vivido fue duro y gracias a Dios estamos bien, estamos saliendo adelante. Esta joven es madre de tres, una adolescente de 12 años, una niña de 9 años y un niño de 5 años. Ninguno de ellos tuvo el virus, afirma que se cuidó todo lo que pudo, andaba con mascarillas hasta para dormir. La verdad estoy muy positiva, porque cuando uno sabe lo que quiere, cuando uno sabe lo que es, no importa lo que digan los demás, uno tiene que salir adelante, tiene que luchar. Yo tengo tres razones para salir adelante y para mí lo que pasó, pasó y solo nosotros los seres humanos dejamos que los pensamientos o las palabras de los demás nos afecten. Yo soy una persona que siempre he tratado de salir adelante por mis medios y seguir luchando por mis hijos. Como lo he venido haciendo, lo seguiré haciendo. Esta joven recuperada hace un llamado a la población a que no juzguen a las personas quienes tienen COVID o lo tuvieron como ella. Quisiera hacer un llamado a toda la sociedad, a todas las personas que no sean tan duros, no juzguen tan mal a las personas que hemos tenido COVID o que ahorita están pasando por esta situación, porque esto es un virus que no perdona sociedad, que no perdona nivel económico, que no tiene nada que ver con qué tipo de personas seas, seas bueno, seas malo. Es un virus que le va a dar en cualquier momento a cualquier persona. Entonces nadie está exento de tener el virus y que seamos un poquito más humanos, más comprensivos, porque esto no es fácil, no es fácil sentirse mal, tener miedos de muchas cosas que pueden pasar y también saber que afuera te están humillando, están hablando, murmurando cosas sobre ti que no saben si son ciertas. O sea, llamo a las personas a que sean un poco más comprensivos con las personas que están enfermas. No hay nada más feo que estar enfermo y que la sociedad te esté enfermando. Katherine ya tiene el documento del Ministerio de Salud, donde la dan de alta. Ella espera ir retomando su vida y que la población no la discrimine por lo que vivió. Que Dios los bendiga a todos, le doy mil gracias a todos los que me apoyaron, todos los que estuvieron conmigo. Y gracias por la oportunidad, Canal 14, de expresarme.